Hola a todos cháveres, soy Sparifon de GameralGamer y aquí estamos en una partida en el Rainbow Six Six, en la beta cerrada, en el que podéis participar, bueno yo no sé si podéis participar todavía ya, en la página oficial de Rainbow, ahí ponemos uno de estos, en el que podéis meteros en la página oficial de Rainbow, no sé si os dará tiempo ya o podéis todavía registrar y dar el código en sí, pero bueno, yo me enteré, me metí en el código, o sea me registré en su página oficial y nada, y al cabo de los días pues me dieron el código, los días de saber lo que es la beta cerrada en sí, entonces pues para los que hayan reservado el juego en una tienda de videojuegos, que sois los primeros que vayan a poder jugar la beta sí o sí, por eso la habéis reservado, y bueno pues esta gente pues sacaron los códigos aparte, para que la gente podían registrarse y tuviera la oportunidad de jugar el juego, y bueno y aquí estamos, como estáis viendo, mis primeras impresiones son gratas, porque como estáis viendo, no, es muy táctico, es muy de ladrón, en el que los policías tienen que entrar, por lo menos, ostras, vale, el primero ha caído, el primero ha caído, pero vale, y me lo he encontrado de frente, vale, 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 hay que tener un poquito de cuidado, porque la pueden liar un momento, vale, por lo menos me carga uno, vale, vamos ahí compañero, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, vale, al momento, somos cinco contra tres, aquí me la gente va cañando, vale, me lo veo ahí, me parece, sí, 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 tiro una granadita, no, no sé qué es lo que he hecho, no, la verdad, lo digo la verdad, pero bueno, yo soy así, a mí me gustan los shooters, a mí me gusta ir a hierro, bueno, está divertido, Dios mío, no, vale, no, me mataron, me cago en la leche, pero es que claro, es que si la gente se quedan ahí, topes y guerras, pues entonces como es, pues como que no se divierte uno, ¿no?, y bueno, aquí estáis viendo las camaritas, ya que me han matado, pues voy a enseñar un poquito los combos en la beta, cuando mata, pues sale una especie de cámara de seguridad, ¿no?, como si fuera la cámara del espectador, y bueno, y aquí vais cambiando los tipos de cámaras que hay en el mapa, ¿vale?, para atrás, para adelante, le dais al triángulo, me parece a mí, a ver, ¿qué pone aquí?, no enemigo detectado, o sea, que te dice si hay enemigo detectado, o sea, que es como una cámara espía en sí, que no sé si eso ayudará lo que es a nuestro equipo para detectar dónde anda, ¿no?, y bueno, aquí también podéis ver un poquito también la cámara de los compañeros del equipo, ¿vale?, están ahí preparando su, su, su gran ataque, ahí, cuidado, han matado al colega, que está ahí el colega, ¿dónde anda?, ¿tiene toda la pinta de que está ahí detrás?, no, no está ahí detrás, va a seguir buscando, va a seguir buscando, parece que no lo encuentra, ¿dónde cojones está?, ahí ya está, ahí lo encuentra, que fuego cruzado hay ahí, que fuego cruzado, chavales, que fuego cruzado, oh, ha tirado algo, pero no sé qué cojones ha sido eso, que yo lo estás viendo, dale, 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 ahí, bien, perfecto, joder, hemos ganado la ronda 4, ahí está el toma huevo, que hable, oye, pues mi primera presión es muy grata, eh, la verdad es que sí, bien, chavales, como estáis viendo, vale, antes de empezar la partida, ya que os voy a enseñar un poquito de todo, pues aquí tenéis lo que son los tipos de soldados que hay en cada país, ¿no?, bueno, por lo menos ahí, ¿no?, ahí donde pone la bandera del país, y bueno, y cada tipo país, pues tienen cada uno sus tipos de armas, ¿vale?, como estáis viendo, para que no vaya variando, y bueno, parece ser que esta me encanta, y tengo que elegir una ya, vamos a coger, esa misma, vamos a empezar otra partida más, aquí estamos, vamos a ir con los cochecitos, que los cochecitos ya os expliqué, que es una especie como de, también como de espía para encontrar a los enemigos, y bueno, aquí podemos, ¿ves?, pasar, veis que esto es una barricada, y bueno, los estos cochecitos, pues tienen la, la, esa oportunidad de pasar por debajo, ¿no?, y bueno, parece ser que hayan detectado dos, mi compañero ha detectado dos, perfecto, vamos, eh, he detectado tres, que no sé cómo se, que no sé cómo cojones, eh, se detecta o se marca, tened cuenta de que esto yo lo voy sabiendo sobre la marcha, ¿eh?, ya vale, puede que me equivoque, o puede que no, pero bueno, para eso están los comentarios, para poder también comentar, eh, rectificar también, porque yo también me puedo equivocar, y bueno, vamos a ver, vamos a encontrar los, los malo, bueno, los malotes, los malotes somos nosotros, no, los malotes no, no, los hiper malote, si, a ver, tienen cuentas que llevo un pedazo de escope, ¿no?, no, pero, si tiene que tal tal de esto... ¡si, parece!, gelie horror, ya lo sé, ¿cómo se pone el cojones?, vamos, mira un poquito, Vale, no sé si es amigo mío Pero Corre ¿Y ahora cómo se detecta esto? Vale Joder, qué guapo, tío Qué guapada Es un mastinazo esto Vale, hay que buscar bien Porque hay que buscar bien Epa Epa, epa Vale, por aquí parece que está despejado Cucho tiro, cucho tiro, cucho tiro Cucho movimiento por ahí ¿Qué están ahí? Vale, van a matar al colega Espero un poquito A ver si se azoma Azómate Vale O puta Me la lleva Ahí se la lleva el colega Y ahí se la llevó Vale, hay que tener mucho cuidado en toda la esquina El quicio Vale, vale ¿Movimiento en dónde? ¿Movimiento en dónde? Eh... Vale ¡Vamos! ¡Quita! Vale, vale, esto ¡Mierda! ¡Hijos de puta, tío! Vamos a ver la cámara del compañero Están ahí, están ahí Compañero, están enfrente Están de fondo, están de fondo Cuidado Nooo Y hemos perdido ¡Ah! ¡Qué lástima, coño! Bueno, por lo menos uno se ha llevado un escopetazo en toda la cara Y bueno, chamales, aquí estamos en otra partidita ¿Vale? Vamos a empezar Es un poco difícil encontrar partidas empezadas con ronda desde el principio Pero bueno Eh... Vamos a ver A ver cómo se nos da Esta partidilla Bueno, vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! Vale, ya nos han buscado Eso seguro ¡Fuera! 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 ¡Qué puta, tío! ¡Qué potasso! Vale, aquí vamos a hacer una barricada Ahí está Vamos a montar el tinglado ya Vamos a montar el tinglado Ahí está Eh... Aquí parece ser donde se va a liar el potasso No nada Barricada Tutiplen Ahí está Bueno, chavales Un último dato, ¿vale? Que... Que he visto ahora mismo En la beta se ha ampliado hasta el 1 de octubre, ¿vale? Tenéis la oportunidad, ¿vale? De... De registraros en la página oficial Que os habéis visto en el principio del gameplay Y... Y nada Esperemos que tengáis suerte Para poder disfrutar de ello ¡Oh! ¡Me he cargado uno! Y bueno, yo os pondré la facilidad para que... ¡Aaah! Yo os pondré en la descripción del vídeo Para que podáis entrar y registraros Y si tenéis suerte, pues... Pues... Muchísimo mejor, ¿no? Para que podáis probarlo, ¿no? Repito, el 1 de octubre Se termina la beta cerrada de Rainbow Seek, ¿vale? Cuando veáis este vídeo, que seguramente lo veréis esta tarde Pues... Tenéis esos días para poder entrar en la página Y registraros y tal, ¿no? Y bueno, aquí vamos a... Primero en la... Pantallita Es algo difícil porque es que si te matan ya... Se acabó Lo que se daba Entonces, pues... Creas que no... Para hacer gameplay Tiene que estar ahí cortando y... Y demás Y entonces, pues... Como que... Es un punto negativo que le doy, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Esa va! Vale... Vamos a seguir viendo un poquito por ahí Vale... La cámara de los compañeros Que se están cubriendo las pardas ahí Aguantando a hierro Esto no lo estoy tocando yo, es cámara del... Del compañero Está ahí buscando al enemigo Vamos a ver qué hace el otro compañero Está ahí como... Como... Mirando y observando Para que no llegue nadie Está ahí como diciendo... El que entre lo reviento Ja, ja, ja El que entre lo reviento Va ahí Perfecto Pero bueno... Vamos a ver... Eso es un... Eso es un escudo Eso es un pedazo de escudo Que parece ser que tiene... Pinta de resistir... Tela Ja, ja Y bueno... Parece ser que aquí no viene nadie Me cago en la leche ¿Qué? Ahí... El colega se cree que va a meter ahí... Debajo de... De la mesa Ahí viene, ahí viene Uy, que me lo ha reventado ya mal Lo he visto hasta yo Buah A ver, a lo que se confíe Que entre Me cago en la leche... Me cago en la leche... La ha perdido toda la money, tío... ¿Dé va, cojones? ¿Dé va, chiquillo? ¿Dé va, chiquillo? Oh, madre mía... Por favor, gracias vamos a ver vamos a buscar ahora otra vez los enemigos esto está todo guapo tío que es que está muy bien currado y esto es una fase beta no me imagino yo como en el juego en sí que lo mejorarán todo y demás como ya todo el mundo sabemos en fase beta el juego en sí lo mejora todo y bueno parece que se está liando por aquí arriba oh hola venga no me joda que me han dado ¿no? uff me creía yo me creía yo vale esto para ponerlo en ráfaga bueno eso es para cambiarle la cadencia de tiro es que si lo pensáis chavales es que es un potaje es que te hace mirar todo es como si fuera algo real si estuviera ahí haciéndolo real pero claro aquí como trabajo en equipo va a ser el que no hay porque tiene que jugar con los caleguitas y demás ¿qué hace cojones? para jugar en equipo tiene que jugar con tus amigos yo siempre voy al potaje es que yo no sé vale de momento no hemos visto nada pero igualmente es que no sé tío puede estar en cualquier lado eh oh compañero herido compañero herido no ¿dónde cojones? tío tío vale tira una grana de cegadora lo voy a decir uuuh tengo que mirarme cara tío vale tiro otra esa la ha tenido que cegar tiro otra tiro otra si acaso nada esta la cosa muy tensa eh esta la cosa muy tensa recarga joder tío es que no sabes que hacer si voy a hierro o no voy a hierro oh que buena que buena compi recubro la espalda nada vamos 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 vale nada voy a mirar abajo voy a seguir mirando más abajo jajaja porque esto es grandísimo te puede aparecer donde menos te lo esperas es que no vea que es lo grande que es tío y me esta dando a mi que esto es como un pilla pilla voy a jugar a escondite vale wow hice movimiento oh dos de tres oves donde esta ahi cojones te estoy liando ahi arriba voy a hacer de apoyo aquí para que tal dos de dos y yo no me encuentro a nadie que me esta dando un mosqueo que es increible vamos vale parece ser que he quedo yo y no veo un carajo no veo que hace no tío me ha aparecido ahi en la puerta como si nada tío oh jajaja 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 mira ahi estaba haciendo el britnado no se que estaba haciendo ahi madre mía bueno pues vamos con los juecesitos y ostia que se puede saltar y todo mira mira como saltan ellos se supone que saltare yo igual jajaja que arte tío que arte y bueno para acabar el gameplay vamos a terminar esta ronda esperemos que que la terminemos ganando y nada tenéis también la oportunidad de comentármelo en el en la en el vídeo vale para decirme si queréis más en vídeos de rainbow sick pues nada empezaré a grabar a hierro y antes de que se acaba la beta y nada que siempre he podido algo loco ostia ostia que se ha cargado de donde? de donde? de donde? yo no me entero de nada cojones estame aquí abajo no más granada de para cerca vamos que paso aquí? que paso aquí? me cago en la leche que paso? que paso? FUELA no te quiero ostia que escopetazo se lleva el colega ese oh 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 donde anda? ostia podemos ganar Pues nada chavales Pues lo dicho, se ha terminado esta ronda así Muy rápido Y nada chavales, espero que os haya gustado el gameplay Ya sabéis, dadle a like, suscribíos Comentad Favorito, todo lo que queráis más Y compartidlo por ahí para que lo veáis más gente Y nada chavales, un placer Nos vemos en el siguiente gameplay y nada Hasta luego Adiós